¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a iniciar este programa con una pregunta que tenemos para todos ustedes. ¿Se debe obligar o no a la gente a que se vacune contra COVID-19 teniendo en cuenta las medidas que están tomando algunos países, sobre todo en Europa, de tomar nuevamente medidas estrictas para evitar contagios y muertes por esta enfermedad? Pues aquí recordemos que el Gobierno Nacional expide decretos donde se toman algunas medidas para evitar precisamente que se sigan presentando contagios y, por supuesto, lo peor de esta enfermedad que son las muertes y los ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre este asunto porque está diciendo esta organización que no se puede obligar a la gente a que se vacune y hay que buscar otros mecanismos para tratar de convencer a las personas de las bondades de la vacuna. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación obligatoria para acceder a lugares públicos y privados plantea problemas de libertades civiles enmarcados en los derechos humanos. Aunque en Colombia no es obligatorio, ya hay propuestas en el Congreso para que así lo sea. Actualmente todas las vacunas disponibles han mostrado una efectividad moderada frente al hecho de poderse contagiar o transmitir la infección, con lo cual estamos obteniendo un beneficio a nivel grupal, social, familiar, que es importante. La vacunación ha mostrado efectividad contra el virus, hospitalización, UCI y muerte. Considerar la obligatoria no sería ideal ante las dificultades y escenarios de accesibilidad, según los expertos. La exigencia del carnet de vacunación debe analizarse con prudencia de acuerdo a cada contexto y sobre todo a la luz del acceso equitativo a las vacunas. Debe poder garantizarse que las personas han tenido el debido acceso a las vacunas y que ha sido por voluntad propia que no han querido vacunarse. Menos del 50% de la población en Colombia tiene el esquema completo. El país aún no ha llegado al 70% con una dosis. La OMS es muy clara en decir que hay que buscar alternativas para que la gente acuda a los puestos de vacunación voluntariamente y que no haya que tomar medidas, digamos que de obligatoriedad para que las personas se vacunen. Por supuesto, eso ha generado un debate, este anuncio de posible obligatoriedad de la vacunación en países como el nuestro porque aparecen algunas opiniones, sobre todo de abogados, que hablan de que podrían estarse vulnerando algunos derechos constitucionales de las personas que decidan simplemente por cualquier razón no vacunarse. Abogados o constitucionalistas desestimaron las restricciones aplicadas a quienes no se vacunan contra el coronavirus. Para los expertos, estas medidas van en contra de los principios establecidos en la Constitución colombiana. El tema del libre desarrollo de la personalidad. No puedes convertir en obligatorio, uno, que la gente se vacune y dos, que evidentemente luego de vacunados obtengan un certificado de tal vacunación para poder acceder a ciertas cosas. Entonces creo que empieza una clara gestión jurídica de las personas que van a empezar a promover acciones de tutela en la protección de ese derecho individual. Para evitar que sean vulnerados los principios de autonomía y voluntad de los ciudadanos, también se plantean alternativas para propiciar las acciones de inmunización y cuidado a la salud. Es mejor trabajar con incentivos, es absolutamente recomendable darle a la sociedad una información adecuada alrededor de la vacunación y también algunos casos de los riesgos de la misma porque hay personas que tienen comorbilidades en donde no podrían, digamos, inclusive vacunarse. Desde el 16 de noviembre, los establecimientos donde hay concentraciones masivas están obligadas a exigir el carnet de vacunación, de acuerdo con el decreto emitido por el Ministerio de Salud. Pues ahí está planteado el asunto, se debe obligar a la gente a que se vacune pensando en un bien general por encima de un bien particular o se tendrían que respetar los derechos de las personas que definitivamente deciden que por cualquier situación, por cualquier razón, pues no quieren recibir la vacuna. Vamos a hablar de este tema esta noche con los invitados a los que les agradecemos su asistencia en este programa. Vamos a comenzar, por supuesto, con las damas. Marta Isabel Zapata, ella es epidemióloga del municipio de La Estrella. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. También nos acompaña Astrid Elena Huitrago, ella es abogada para que nos hable del tema de derechos constitucionales que se podrían de pronto estar vulnerando en el caso de la obligatoriedad. Gracias, Astrid. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Nos acompaña también Esteban Rastrepo, que es el gerente para el COVID-19 en la ciudad de Medellín. Le agradecemos por su asistencia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a conversar cómo ha avanzado la pandemia y también en el marco del derecho y de la razón epidemiológica, qué hacer en Medellín y cuál es el futuro del país y del mundo en el COVID-19. Y el doctor Leopoldo Giraldo, gerente para el COVID-19 en el Departamento de Antioquia. También gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aquí nos vamos a entretener un rato. Claro que sí. Vamos a comenzar hablando de los decretos que emite normalmente el Gobierno Nacional para buscar que la gente acude masivamente a los puestos de vacunación, pero ahora lo más reciente es exigir el carné de vacunación para asistir o poder acceder a algunos establecimientos o eventos como conciertos y eventos deportivos. Se podría estar, y voy a comenzar con el tema de derecho constitucional con Astrid Elena. Se podría estar vulnerando algún derecho, se podría estar pasando por encima de derechos constitucionales cuando se le exige a la gente que presente un carné o estamos o está facultad del Gobierno Nacional para hacerlo. Pues desde la mirada de la Constitución que tenemos, que hoy nos rige, que la traje por acá, el pastelito, pues mira que hay un artículo que dice que la Constitución es norma de normas, ¿cierto? Y tiene una primera parte donde se regulan los derechos fundamentales, ¿cierto? Y esos derechos fundamentales normalmente son derechos humanos, esto es, hacen parte de instrumentos internacionales que lo que van a hacer es buscar la protección de esos derechos fundamentales. La democracia, las democracias se fundan sobre la libertad y sobre la igualdad. Las democracias modernas se fundan sobre eso. Entonces, estamos hablando de un tema de libertades. Entonces, creería yo que directa o indirectamente, si se prohíbe la entrada a ciertos establecimientos por falta del carnet, es como si estuvieran obligando a las personas a vacunarse. Entonces, un decreto de esta magnitud lo que está haciendo es cercenando unas libertades de manera directa o indirecta a las personas. Y yo creo que el mecanismo de la acción de tutela les va a caber a todos para poder acceder a esas libertades porque es que toca muchos derechos fundamentales. Toca la libertad, la libertad de conciencia, toca la libertad de locomoción. Porque, por ejemplo, si yo no puedo entrar, o incluso mi hija me preguntaba en el carro, mami, y si de pronto no dejan salir a las personas, que porque no tienen la vacuna, entonces les toca quedarse encerradas en la casa. Y yo no, porque eso toca la libertad de locomoción. Entonces, estamos frente a un tema de libertades, pero de un tema supraconstitucional. Porque la OMS incluso está diciendo, porque ellos son garantes de los derechos humanos y nosotros, nuestros derechos fundamentales se cimentan en los derechos humanos. Entonces, creería yo que desde esa mirada, efectivamente, si están vulnerando unas libertades adicionalmente, porque mira, por ejemplo, en el tema de todas las vacunaciones y de cualquier procedimiento médico, se tiene que firmar un consentimiento informado, donde a la gente le informan cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos, y la persona decide si sí o si no. Entonces, se vuelve como una contradicción en sí misma. Entonces, me estás diciendo que si quiero me la pongo, pero adicionalmente me están exigiendo esta vacunación en un montón de establecimientos, incluso en los establecimientos educativos. Entonces, mis hijas no van a poder ir a estudiar si no tienen el esquema completo de vacunación. Son muchos interrogantes. Y con esa declaración de la OMS, todo el mundo quedó como, ay, y entonces, ¿cómo así es que yo voy a bajar a Estados Unidos? Se me están exigiendo el carnet de vacunación. Doctora Marta Isabel, ¿y entonces qué hacer para lograr que prevalezca el interés general sobre el bien particular y para evitar frear los contagios y para evitar que se sigan llenando las unidades de cuidados intensivos y para evitar todo lo que conlleva una pandemia como esta? Si hay que tener en cuenta lo que está diciendo la abogada. Entonces, ¿se estarían las autoridades de salud de pronto con las manos atadas frente a esto? Realmente, lo que menciona la abogada de la salud pública siempre va a ser primero que el bien común, ¿cierto? Pues el bien propio. Si yo estoy alterando la salud pública o poniendo en riesgo, también estoy vulnerando los derechos de las otras personas. Frente a las medidas que ya mencionaba de restringir el ingreso, por ejemplo, a un restaurante, yo siempre lo he visto. Si yo voy mal vestido a un restaurante o un hotel, no me van a permitir el ingreso. Es lo mismo con el carnet de vacunación, ¿cierto? Si yo estoy alterando el orden público en un cine, me van a retirar del cine. Entonces, por eso es necesario y yo veo factible esas medidas porque las actividades educativas se han realizado. Como usted lo mencionaba ahorita, se debe garantizar los puntos de vacunación y que sean accesibles a todo el público. Pero con unas medidas educativas y si esa persona realmente no se quiera vacunar, es porque su deseo es no hacerlo y no dejándose llevar por mitos o por otras circunstancias que pueden haber visto. Como digo yo, la generación de las tías. No es que en el Facebook dijeron cierto, sino que sea realmente con sustentos científicos que no se está logrando esa vacunación. Doctor Esteban, porque hay muchos mitos también. Cuando comenzó este tema de la vacunación, comenzaron a aparecer esas cadenas de las que habla la doctora Marta Isabel de que le están metiendo chips a la gente, de que Bill Gates va a estar pendiente de todo lo que hagamos. Ojalá. Pero, es decir, una cantidad de mitos y leyendas que hay alrededor de esto, de que la vacuna no puede matar a uno. Y digamos que ustedes en Medellín tienen cifras que de pronto demuestran que la vacunación ha sido efectiva para frenar los contagios y sobre todo para frenar las muertes, los ingresos a UCI. Sí, yo voy a tratar de ser sumamente cuánime en esta discusión de opinión. Yo estoy completamente de acuerdo. Primero, hay una pandemia y yo creo que eso nadie lo discute. Estamos en medio de una pandemia. Hay millones de muertes en el mundo, más de 5 millones de muertes en el mundo, más de 120 mil en Colombia, más de 16 mil en Antioquia y 9 mil en Medellín. 9 mil familiares, amigos, vecinos, jóvenes, adultos, niños que han muerto por culpa de este COVID-19. Y nos tocó reinventarnos e incluso las mismas normas no estaban acogidas a una pandemia de este tipo. O sea, nadie pensaba en días anteriores a cuando hicimos los primeros toques de queda, doctor Leopoldo, que realmente íbamos a extender por meses los toques de queda o los picos y cédulas y todas las medidas que en el mundo y en Medellín particularmente tomamos. Pero también hay un debate jurídico muy válido. Hay un debate jurídico muy válido porque si bien la mayoría de las personas de Medellín están de acuerdo con la vacunación y eso nos lo demuestran el número de vacunas que hemos puesto, más de 3.3 millones de vacunas de dosis en todo Medellín. Ya aproximadamente el 68% de los medellinenses con esquema completo y más del 87% con por lo menos una dosis. Entonces hay una minoría que no ha decidido vacunarse pero también tienen el derecho a no hacer. Sin embargo, hay derechos a derechos, ¿cierto? Primero hago la salvedad, creo que en esta mesa la única abogada es la doctora Astrid, pero hay derechos a derechos. Que no hay derechos absolutos que ella nos explicará ahora. Exactamente. Y yo quisiera ahorita hacer una interpelación. Ya finalizo aquí Astrid y es. Yo estoy muy de acuerdo con el tema del carnet de vacunación en los establecimientos públicos y en los conciertos porque claramente hay una aglomeración clara y las personas que no están vacunadas tienen mayor probabilidad de ser vectores de contagio. Sin embargo, por ejemplo, para la locomoción, para entrar a una estación del metro, para ir a un bus, para trabajar inclusive, yo creo que no es enmarcado en la constitución de que las personas obligatoriamente se tengan que vacunar. Es menester de todos nosotros, es la obligación y la responsabilidad de todos como sociedad, como personas que ya nos vacunamos, como funcionarios públicos, empresarios y toda la sociedad civil de que sigamos incentivando a las personas que no se han vacunado con argumentos. A que se vacunen, que los hay todos. Simplemente, el más sencillo, salvar vidas. Pues yo quisiera hacer una interpelación. Sí, pues en primer lugar, yo estoy de acuerdo con la vacuna. Estoy vacunada. Me fui con mis hijas para Estados Unidos y me vacuné. Mi esposo está vacunado. Creemos en la vacuna. Que creo yo que es la primera salvedad porque yo no estoy en contra de la vacunación y mucho menos en contra de que se salven vidas y que las UCI no se colapsen. ¿Por qué? Porque tengo familiares que fallecieron por el COVID. Entonces, yo creo que mi discusión no se centra en eso, sino en un tema ya, como decía al principio, supraconstitucional. Estamos frente a unas libertades de unos ciudadanos que pueden elegir voluntariamente siendo mayores de edad si lo hacen o no lo hacen. Como lo hice yo. Yo voluntariamente dije, me vacuno, me pongo la primera y me pongo la segunda. ¿Por qué? Porque necesito salvaguardar mi vida porque tengo unas comorbilidades. Tengo unas hijas pequeñas. Pero ahora, cuando se empiezan como a veladamente a surgir unas ciertas obligaciones frente a las personas que, aunque es cierto que prevalece en muchos aspectos del interés general, cuando vayan a hacer una ponderación de esos derechos fundamentales que a la vez son derechos humanos, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque si el garante de esos derechos humanos, como es la OMS, que hace parte de los garantes de esos derechos humanos, se pronunció y dijo hombre, no puede ser obligatoria. O sea, la discusión que yo presento no es a título personal, sino a título meramente jurídico y supraconstitucional. Y es, no podemos obligarlos. Inclusive porque nuestros hijos, a nosotros nos tienen que pedir el consentimiento informado. Y digamos, con los niños, yo creo que hay un riesgo más grande. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy decidiendo sobre mi cuerpo, sino sobre el cuerpo de un menor de edad. Que ahí entran otras discusiones, pues, como de ese raigambre. Pero, pues, inicialmente para decir que no, si estoy de acuerdo con la vacunación, estoy vacunada. Pero creo que la discusión de las libertades sí toca un tema constitucional muy grande. Y eso llegará en su momento, por lo que te decía, es que uno no puede tener unas prohibiciones que vengan de decretos y que surjan unas obligaciones que ni siquiera existen. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución que ampara las libertades y la dignidad. Y la vacunación, o sea, el hecho de intervenir en tu cuerpo toca un tema que se llama la expectativa legítima de intimidad. Porque hace parte toca mi intimidad. Entonces, creo que cuando vayan a hacer la ponderación de derechos, porque pasa mucho en temas de derecho penal. Si la persona no quiere que sea intervenido su cuerpo porque viola la expectativa legítima de esa intimidad, no se puede hacer. Muy bien. Yo quisiera aportar un pedacito antes de que el doctor Leopoldo nos cuente un poquito más del tema que no ha… Pues yo no se lo voy a resolver. Ah, sí. Yo… ya hay una… cuando nosotros desde la Alcaldía de Medellín emitimos un decreto en cabeza del señor alcalde de solamente permitir el ingreso, que fue la primera normativa de este tipo en el país, de solamente permitir el ingreso al estadio de mayores de 40 años, o sea, personas, pero que mayores de 40 años ya estuvieran con carne de vacunación, con por lo menos una dosis, nos pusieron una tutela. Esta tutela a un juez de la República, la resolvió… voy a leer solamente una partecita. Como… voy a leer una partecita. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad en estricto censo, debe decirse que la restricción de los derechos de los tutelantes que pueden generar las medidas del ente territorial municipal resulta equivalente en atención a los beneficios que reporta, que es la protección a la comunidad local y turista, incluso a los mismos actores, como ya se advirtió, no resultando desproporcionada en modo algún. Echa la claridad. Doctor Leopoldo, usted no nos va a resolver este asunto porque eso tiene otros alcances, digamos que por allá, por la Corte Constitucional, pero de todas formas hay que hacer algo para que las personas, digamos que se acerquen voluntariamente a la vacunación y entiendan el beneficio para ellos y para el resto de la comunidad, porque es que hay riesgo de contagio cuando una persona no está vacunada y todo lo que ya sabemos que se ha publicado suficientemente por parte del Ministerio, de la Gobernación, de la Secretaría de Salud de Medellín, es decir, hay que hacer algo para convencer a la gente. Yo no voy a resolverlo, pero sí voy a tallar el bien general sobre el bien particular, no lo podemos perder. El derecho a la vida y vos estás poniendo en riesgo mi vida, ¿cómo lo resolveremos en un estado social de derecho como el nuestro? Vos estás poniendo en riesgo mi vida por no estar vacunado, será que lo podría interpretar bajo esa condición y los derechos fundamentales, como tú lo decías, prioritarios, esa como una primera condición. La segunda condición, el mundo hoy está en una epidemia con el 70 por ciento de la población vacunada, países del primer mundo 70 por ciento de población vacunada, nosotros Antioquia hoy tenemos el 50 por ciento de la población con esquema completo de vacunación, tenemos el 71 por ciento de población siquiera con una dosis, ya con una dosis, hemos avanzado, sí, tenemos una cantidad de población que sufrió COVID, que ya tiene una inmunidad, tenemos una cantidad de población que posiblemente nunca supo que le dio y hoy tenga una capacidad defensa, pero estamos en riesgo, venimos creciendo el número de los casos en las últimas cuatro semanas. ¿Se tiene un siguiente pico, un nuevo pico? Es un temor, hasta dónde llegan los epidemiólogos dicen, pues madre, ojalá tuviéramos la varita mágica para saber esto para dónde va, pues no la tenemos. Hoy por hoy estamos en una incertidumbre de cómo va a avanzar, porque conocer la seroprevalencia de nuestras poblaciones es difícil, porque adicionalmente aparecen las nuevas variantes que la vacuna me protege, pero no siempre completa con lo otro. Entonces, parto de la otra premisa, lo primero es lo constitucional, lo segundo, lo que está pasando en el mundo y que nos ha pasado a nosotros con los vacunados. Lo tercero, hemos visto y está demostrado, lo decía Esteban ahorita, nosotros tuvimos un pico muy fuerte de casos en abril y apenas estábamos empezando a vacunar. Repetimos el pico de casos que llegamos a 4 mil 600 en un día en junio y no tuvimos pico de fallecidos en junio, ya teníamos la población mayor de 70, mayor de 60 y un porcentaje importante de población de 40 a 60 con el esquema completo de vacunación y cayó la curva de fallecidos, ahí hicimos una meseta. Resultado potencialmente del esquema de vacunación, ya lo habíamos completado. Y si miramos hoy las curvas de fallecidos, estamos por debajo del histórico, solamente repuntan los mayores de 80, por eso la dosis de refuerzo, repuntan los mayores de 70, por eso la dosis de refuerzo. Ahora, en la medida y que posiblemente sea discusión en que vaya bajando la inmunidad, es necesario poner el refuerzo. Lo estamos viendo en el mundo, ¿será que dejamos que el espejo del mundo nos golpee a nosotros? Y en el mundo el espejo dice dos cosas. Primero, liberamos todas las medidas de bioseguridad, esta, el tapabocas. Si a mí me preguntan hoy, ¿a qué se dedica? Ponerme el tapabocas. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo se está diciendo, pues madre, la movilidad, liberamos todo eso y el tapabocas nos hubiera protegido. Yo creo que nosotros no le hemos bajado. Y quiero insistir, el tapabocas hoy en Colombia es de uso obligatorio, en los espacios públicos, es de uso obligatorio, no nos lo deberíamos quitar. Entonces nosotros nos encontramos en municipios, en muchas partes, que la gente lo está dejando de usar. Nos protege y la segunda protección gruesa es la vacuna. ¿Podemos renunciar a eso? Yo puedo renunciar, sí, yo puedo tomar la decisión de no hacerlo, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, de ese tema, doctor Leopoldo, después de la pausa, porque usted también nos pone un tema bien interesante que queremos discutir con el resto de invitados acá, eso del tapabocas y otras restricciones que siempre ha habido. Una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy aquí en un programa de opinión sobre qué sucede si se decide obligar a las personas a vacunarse o lo que ya se está haciendo de exigir el carnet de vacunación para acceder a determinados sitios, establecimientos públicos o eventos como estadios, para eventos deportivos o conciertos. Pues estamos hablando aquí de la importancia de la vacunación, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta el tema constitucional porque las personas tienen derecho a que se les respeten, valga la redundancia, sus derechos, según nuestra abogada invitada aquí y todos creo que coincidimos en eso. Habrá que llegar a un consenso, a que todo el mundo se ponga de acuerdo para que se decida qué es lo mejor para todos. Doctora Marta Isabel, antes de hablar con usted quiero que veamos lo que dice María Angélica Maya, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Epidemiología, Capítulo Antioquia, sobre lo que se debería hacer para que la gente se acerque a la vacunación voluntariamente. Vemos pues que puede ser controversial, obviamente pues a nadie le gusta que lo obliguen a algo y esto de obligar a un tratamiento o alguna aplicación de un biológico pues realmente es algo novedoso, casi nunca, no es usual que a la gente la obliguen a tomarse un tratamiento, el médico lo ofrece y las personas lo reciben si quieren. Sin embargo aquí hay una cuestión de salud pública y las personas que no se vacunan pues ya no tienen forma de decir que es porque hay falta de experiencia, porque no se conocen los resultados de las vacunas, porque ya llevamos casi un año vacunando en el mundo y las dosis de vacunación que se han aplicado superan cualquier vacuna que se haya aplicado antes de COVID-19. Presidenta de la Asociación Colombiana de Infectología, error mío, disculpas a todos ustedes, Capítulo Antioquia por supuesto. Bueno ya habla de lo que significa esto, del interés en general por encima del bien particular, pero también nos hablaba de lo que deben hacer las autoridades para tratar de convencer de otras maneras con estímulos a las personas para que accedan a la vacunación. Y también los abogados, así como nuestra invitada Astrid, pues piensan que sí, que se estarían vulnerando algunos derechos, pero ellos, como lo aclaró también aquí Astrid, no es que estén en contra de la vacuna, no se trata de desconocer la pandemia y esto es lo que nos dice Natalia Arena sobre este asunto. No se quiere desconocer con esto la pandemia y las implicaciones que tiene, pero hay que proteger un núcleo esencial de los derechos fundamentales y antes de tomar una medida como esta se debe buscar otras soluciones y un diálogo social con aquellas personas. Tampoco se puede decir que todo aquel que se quiere vacunar, que no se quiere vacunar es antivacunas, tampoco es así, hay muchos temores y se debe pensar en el otro, porque lo que nos ha conllevado en este momento pues la pandemia es a pensar en el otro y a pensar en comunidad, porque si no se hace de esta manera se podrán generar afectaciones mayores a la salud y a intereses de las personas. Buscar mecanismos de consenso, de diálogo para poner a todo el mundo de acuerdo, poner a todo el mundo de acuerdo, compañeros de la mesa en esta noche, pues es complicado, es difícil porque tienen sus argumentos los que dicen que no se quieren vacunar y se tienen que respetar de acuerdo a la constitución, pero también tienen razón las autoridades de salud al tomar medidas para frenar una pandemia que ha causado muchas muertes, no solo en Colombia sino en todo el mundo y que sigue generando preocupación a pesar de que se han disminuido estas muertes y los contagios y hay temor, como lo decía el doctor Leopoldo de Nuevos Picos. Le decía la doctora Marta Isabel que según las personas que veíamos en las entrevistas pues hay que buscar mecanismos, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo lograr que las personas con argumentos, no con, de pronto con mitos, con ideas falsas, noticias falsas que circulan por redes sociales, que con verdadera información entiendan de la importancia de la vacunación? Es lo que yo le comentaba ahorita, educar, educar con conocimiento, educar según el nivel que es ese paciente, ¿cierto? La comunidad. Nosotros en Estella tenemos una estrategia que son los grupos focalizados, centramos en los grupos de discapacidad, de adulto mayor, de víctimas, incluso las personas privadas de la libertad y a ellas vamos y les educamos. Por ejemplo, doctora, los privados de la libertad en ningún momento los podemos obligar a acceder a la vacunación, pero es educarlos porque es importante ellos en ese ambiente, en ese lugar que están, ¿por qué deben de acceder a ellos, cierto? Si ellos dicen no, no los podemos vacunar, pero tampoco los podemos liberar, ¿cierto? Pero en ningún momento vamos a violentar sus derechos. A los adultos mayores que fueron las primeras etapas de vacunación, ellos decían no, pero ¿por qué nosotros, que en ese momento estaba el mito de que era que queríamos eliminar a los adultos y por qué fueron accediendo? Y poco a poco ya fueron viendo que como sus amigos ya no se enfermaban, ya no consultaban por COVID, iba disminuyendo esa tasa de contagio, ellos iban logrando, iban acudiendo al servicio de vacunación. Pero es muy difícil conversar con una persona que está, digamos que cerrada la banda, no me quiero vacunar porque eso me puede matar, porque es que hay cifras que dicen que hay personas que han muerto por esta causa y respétame mi derecho y por más que se le cuente, se le tiene una cobertura del 77% de vacunación en mayores de 12 años, ¿cierto? Y hemos logrado y llega, por ejemplo ahorita lo que la doctora mencionaba, cuando estamos decidiendo sobre ese menor, yo le pregunto, ¿usted vacuna a sus hijos contra el sarampión y la rubeola? Claro, claro que sí, pero ojo, ojo, que es que hay un tema, mira yo evidentemente no soy antivacunas, pero como le dije también al doctor y yo, pero aunque yo no sea antivacunas yo soy abogada, ¿cierto? Y si a mí llega, que tengo familiares y me dicen, no, me pongo la vacuna, y yo, bueno, eso es respetable, ¿por qué no te la pones? Por esto, por esto y por esto, me dan unos argumentos válidos también. Y si ellos me dijeran, me presentas la acción de tutela, yo la presento. Y ahora, con lo que tú dices de los niños, obviamente mis hijas tienen el esquema completo de vacunación, pero mira este argumento que me dan a mí personas que no se quieren vacunar y es absolutamente válido, hombre, pero es que son vacunas que nos han puesto, yo no sé, de 50, 60 años probadas, requete probadas y que la gente sabe, pero con esto están haciendo un, mejor dicho, casi que somos conejillos de India, si quién sabe, si nos va a salir un tercer ojo, yo no sé, en 10 años. Yo sé que suena gracioso y parece un mito, pero hay una evidencia de un momento en lo que ocurrió con una de las vacunas que es para salvar a las mujeres, ¿cierto? Pero que fue un momento y fueron unas condiciones distintas, pero fue un grupo poblacional. ¿Todo el papiloma? Sí, fue un grupo poblacional, incluso hay un familiar de nosotros que también estuvo con esas condiciones y ahí es donde uno se hace la pregunta, pero ya uno no se la hace ni siquiera como abogado, sino como por el sentido común, hombre, es que hay vacunas en serio que se van probando con el tiempo y digamos, pues uno no pone en entredicho ni la del Zaporambión, ni la del Rotavirus, ni de todo eso que les pone como seis vacunas en una piernita y en la otra, otras tres, pues nadie las pone en duda y por eso todos vacunamos nuestros hijos y habrá gente que no los vacune. Pero es que ese es un punto que se nos ha olvidado. Pero mira que sí es importante y la duda es legítima, la duda de las personas, la verdad es que es legítima, pero es que estamos probando, o sea, ni siquiera sabemos si sirve. Y mira, para muestro un botón, me estás diciendo, Europa el 70% de vacunados, ¿viste? Nosotros, el 70% de vacunados. Y yo le comentaba en estos días a mi esposo en la casa, nos van a encerrar, nos van a encerrar en diciembre, porque eso está, pues estamos viendo que nos van a encerrar. Y entonces uno ve lo que está pasando en Europa y por eso la duda de la gente legítima, vio, es que esa vacuna no sirve. Entonces uno ahí muchas veces, como uno no es epidemiólogo ni infectólogo, sino abogado, uno que dice, hombre, pues sus razones tienen. Y eso está en su fuero interno y su conciencia. Doctora Marta, ¿usted quería decir algo? Sí, justamente es que eso vamos a educar, porque si usted tiene esa duda como abogada, nosotros como profesionales de la salud resolvemos esas dudas. Y ahí es donde llegamos a convencer, pero no quiero que ese convencer suene como que lo obligamos, sino que realmente hicimos un trabajo adecuado de educación para lograr esa vacunación de esa persona y salvar la vida y cortar en algún momento esa cadena de transmisión. También se nos olvida que las vacunas son medicamentos, como cualquier medicamento tiene sus pros, sus contras, ¿cierto? Hablamos de ellas como si fueran un bichito raro aparte, pero no dejan ser de un medicamento. Entonces siempre vamos a tener unos efectos adversos, unos efectos secundarios, ¿cierto? Y contraindicaciones incluso. Entonces siempre es mirar y educar según esa población a donde les lleguemos. Porque no es lo mismo yo llegar donde una mamá que tiene un niño con síndrome de Down a un adulto de 85 años. Eso es a lo que yo me refería ahorita, como llegar a ese nivel del paciente. Porque la información se debe transmitir de manera diferente. Mira, te pongo un ejemplo. Ahorita yo estoy haciendo el ingreso de mi hija mayor a un colegio y nosotros hicimos la pregunta en la entrevista. Y yo, ¿nuestra hija necesita el carnet de vacunación? Y me dijo, no, incluso el colegio la pone. Pero si el padre toma la decisión de no vacunarla, no hay ningún problema y no le restringimos la entrada al colegio. Entonces, imagínense hasta dónde estamos llegando. Entonces, vea, yo entiendo. Yo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, yo no me quiero morir. No quiero que se mueran mis familiares, mucho menos mi núcleo familiar. Pero también entiendo a aquellas personas con todas esas dudas. Porque yo te podría traer personas que de verdad no creen en la vacuna y que son personas que quiero de verdad y que tienen unos argumentos tan fuertes que más bien ellos lo terminan convenciendo a uno. A mí no me han convencido porque yo estoy vacunada. Pero a lo que voy es tan importante respetarlos también a ellos, ¿cierto? Y lograr ese convencimiento. Pero es que ellos no se convencen porque también hay evidencia científica de lo que ellos afirman. Entonces, ahí queda uno entre las dos posiciones. Yo quisiera, como dije al principio, tratar de ser muy ecuánime y es muy complejo la equivalencia entre la epidemiología y el derecho. Cosas que incluso en las sociedades pocas veces se encuentran. Yo creo que nos encontramos en medio de la pandemia y después de la pandemia creo que pocas veces nos vamos a volver a encontrar entre lo jurídico y lo epidemiológico. Porque realmente nunca un concepto epidemiológico había hecho que realmente todo el sistema jurídico y los jueces... Hoy yo me imagino los jueces que están en una disyuntiva completa precisamente por esas posiciones de el bien mayor, el bien menor, pero la garantía de derechos. Recordemos también que yo soy un tipo muy liberal, no de partido, sino ideológico y es... Realmente los derechos están hechos principalmente para todo el mundo, pero principalmente están hechos y escritos para las minorías. Están hechos precisamente para eso, para que en el caso de que algún loco llegue y diga que hay que hacer tal cosa, hay una constitución que protege los derechos de alguien que decide no hacerlo. Sin embargo, sin embargo, por eso yo digo yo que es un dilema y es una disyuntiva y tomar posiciones muy complejo porque realmente hay evidencia científica de muchas cosas y hay quienes solamente miran un pedacito, hombre, que es que a una persona le dio una trombosis o a una persona le dio tal arritmia cardíaca la vacuna, pero es que eso pasa con todas las vacunas. La doctora no me puede corregir, pero más o menos creo que en fiebre amarilla, son efectos adversos de 30 por cada millón de habitantes. Las vacunas de COVID son 7, 8, dependiendo de la casa farmacéutica, por cada millón de habitantes. Es decir, sí hay un riesgo, pero el riesgo comparado con las vidas que ha salvado, recordemos que en Medellín tuvimos días de 85 muertos diarios, 1.085 personas en una morgue. Nosotros estábamos en mesas de discusión con el doctor Leopoldo y con el señor gobernador, el señor alcalde y es, imagínense, no vamos a tener ni siquiera los hornos crematorios para cremar tanta gente. Y era uno de los dilemas que teníamos en esas mesas. Entonces, después de eso y después de que estamos avanzando en la reactivación económica, la pregunta es, bueno, entonces vamos a seguir en la reactivación económica, nos vamos a volver a encerrar, quiénes sí pueden salir y quiénes cómo. Y ahí tenemos que ser muy responsables como gobernantes. No quitarle los derechos a todas las personas, pero sí convencer y con argumentos y mostrarles gráficas, pues, o sea, esta es la gráfica de cómo ha disminuido la tasa de muertos COVID y de ocupación de UCI diarias. Desde que comenzó la vacunación. Desde que comenzó la vacunación, o sea, claramente hay un pico. Que hay nuevos contagios, sí y en todo el mundo, sí y en todo el mundo. Y la gente que tiene hasta el esquema completo se puede contagiar. Sí, con una probabilidad muchísimo menor y con una probabilidad muchísimo menor de morir. Doctor Leopoldo. Como esto es un programa de opinión, no es convencer a nadie. Sí, sí, también por supuesto. Pero adelante, tranquilo. No, no, no. Yo simplemente le quería preguntar a ustedes. Astrid nos habla de argumentos de las personas que son antivacunas, porque hay movimiento antivacunas, inclusive han hecho protestas, los hemos visto hasta aquí afuerita del canal, pidiendo que los escuchen. Pero, ¿qué tan válidos son algunos argumentos que, digamos, que tienen ellos para no vacunarse y para fomentar la no vacunación? O sea, si hay, digamos, que bases científicas para decir hey, estas personas tienen algo de razón. Yo voy a empezar por el principio que empezó Marta. Es necesario que busquemos los mecanismos de información, primero de comunicación, información, ojalá pudiéramos llegar a procesos de capacitación que nos lleven a que la población entienda desde unos conceptos claros los beneficios que tiene. No puedo, y ahí estoy completamente de acuerdo con la abogada. Pues yo no puedo. No puedo vulnerar unos derechos. Pero esa no vulneración de derechos, ¿qué peligros le ponía a la sociedad? Yo estaba pensando ahorita y decía, oíste, pero a ese familiar tuyo, ¿qué le vas a poner la tutela? Que no sabes de dónde llega, posiblemente no lo vas a dejar entrar a tu casa, que contamine a tus hijas, porque se va volviendo un riesgo también para la sociedad. Esa como un primer elemento. Lo segundo es que las vacunas no son nuevas. Nosotros llevamos años con cantidad de biológicos y con investigación. investigación muy antigua de vacunas. Ahora, no es la primera vez que hay investigación para el coronavirus. Para este tipo de coronavirus, sí. Pero recuerden que es que ya tuvimos coronavirus anteriores, epidemias mundiales de coronavirus, que nos ayudaron a ir conociendo. Ahora, venimos avanzando. Hay medicamentos hoy, y voy a hablar solo de uno, anulatorios horarios. Lo toman las mujeres así todos los días y tienen más efectos adversos que la vacuna. Más que la vacuna. Y entonces, a veces, es el desconocimiento del tema. Pero también hay científicos que tienen argumentos para justificar lo otro. Y yo tendré que tener mi criterio personal, mi formación. Tendré que ir asumiendo desde el conocimiento. Es muy berraco, y perdónenme, que cualquiera de nosotros le mandan un… ¿Una cadena? Una cadena de cualquier cosa. Y dicen, ay, no, es que allí dijeron que me iban a meter un chip. No, es que allí dijeron que con esto nos iban a matar a todos. No, allí dijeron que íbamos a quedar… Hay información científica suficiente disponible en la Organización Mundial de la Salud, dispuesta en la página, dispuesta en la página de la Organización Panamericana de la Salud, dispuesta en la página del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, que dice de todos los beneficios y las investigaciones que hay para la vacuna y los grandes beneficios. Yo quiero insistir en eso. La vacuna hoy en el mundo ha mostrado grandes beneficios. Ha mostrado que también esos beneficios, esa inmunidad va bajando y que hay que poner refuerzos. Como la influenza. La influenza, los mayores de 60 años están invitados todos los años a ponerse la vacuna de la influenza por los tipos de virus que vamos a tener en ese periodo. Entonces, los mayores de 60 años, yo ya estoy llegando a hacer fila para que me la pongan cada año. Tenemos que ir a una pausa, doctor. Astrid, la doctora Marta también me está levantando la mano y Esteban. Vamos a hacer una pequeña pausa para que ya en el último bloque del programa saquemos algunas conclusiones, si es que llegamos a conclusiones. Ya volvemos. Oiga, y no hay una conclusión. Oiga, mi familia. Oiga, mi familia. Oiga, mi familia. Vamos en el orden, doctora Marto Usted tenía algo que decir con respecto a ese Tema que estábamos abordando En el anterior bloque Doctora, frente a lo que usted dice Que los argumentos que estamos en un ensayo clínico Realmente no estamos en ningún ensayo clínico En mi posgrado Yo soy química farmacéutica La ciencia ha avanzado innumerablemente Con todo Para el desarrollo de medicamentos Hay software, hay Moleculas prediseñadas Para poder saber qué atacar Como dice el meme, qué pena la expresión Pero sí, cómo sabe el ibuprofeno Dónde actúa, efectivamente hay programas Que nos dicen eso en este momento Como lo decía el doctor Leopoldo No es el primer coronavirus que tenemos En el momento, ¿cierto? También hay que saber que todas las industrias farmacéuticas Que crearon estas vacunas Volcaron todo su esfuerzo económico y humano Para la creación de ellas Incluso Hubo escasez de otros medicamentos Ejemplo, casa farmacéutica Pfizer Porque todo su personal estaba en la fabricación de la vacuna Entonces, miren que no es que vamos en los argumentos de sus familiares y amigos Sino que es algo científicamente que se ha trabajado en ello Muy bien ¿Sigo yo? Bueno, pues no es solo de mis familiares y amigos, ¿cierto? Aclaro, o sea, es un movimiento muy grande Y no solo nacional, sino a nivel mundial Y vuelvo y aclaro, yo no soy antivacunas Está muy claro Pero quisiera como concluir Que nuestra constitución Es antropocéntrica O sea, toma el hombre En sí mismo como un fin Como un fin en sí mismo Y por lo tanto respeta su dignidad humana Y creo que el problema que tenemos de verdad Es una unificación de criterios Constitucionalmente Porque con el pronunciamiento de la OMS Que sí o sí iba a llegar Y porque eso toca con el foro interno de las personas O sea, las personas van a poder presentar objeción de conciencia Creo yo que nos hace falta ese criterio unificador De la Corte Constitucional Porque como bien usted decía Habrán jueces Que dependiendo de su experiencia personal Van a decir No, sí, póngasela No, no se la ponga Entonces, finalmente A una persona Como ya tenemos la conclusión aquí No se puede obligar a que se ponga una vacuna Pero lo que sí no puede ocurrir Es que les empiecen a limitar libertades En atención al carnet de vacunación Eso sí es lo que no puede pasar Y por eso Es un llamado a la Corte Constitucional A que se haga un pronunciamiento Porque a través de tutelas No importa que en Barranquilla digan que sí En Bogotá digan que no En Medellín digan que no Otro juez al lado diga que sí Se va a tener que unificar el criterio Porque si no Lo que pasa es que La Corte va a tener que sacar Una sentencia de unificación Trayendo todas esas Todas esas tutelas Que se hayan fallado favorablemente Diciendo en conclusión Lo que estamos diciendo Si el interés general Debe prevalecer Pero también debe prevalecer La libertad del individuo Que decide voluntariamente Si sí o si no Con la gravedad que pongo Frente a los niños Porque somos nosotros Los que decidimos Frente a nuestros hijos Bueno Doctor Esteban Restrepo Hay que Hay que prepararse Para de pronto Una avalancha De De Acciones de tutela Por algunas restricciones Que se toman Desde las administraciones Departamental Nacional Y local Por supuesto Pero también quisiera Que me hablar un poquito De De lo que Obtuvo Medellín Premios Por el manejo De la pandemia Que es importante Como referencia En el país Bueno Nosotros Desde el día cero Arrancamos todo un proceso De articulación Con epidemiólogos Con profesores De universidades De la ciudad Y siempre en la mesa Al principio de la pandemia Estábamos tomando Y siempre tomamos decisiones En tiempo real Con información científica Que estaban haciendo Otros países Que estaba haciendo Inglaterra Que estaba pasando Aquí fue donde Aquí fue donde empezamos A revisar Que habían otras cepas Y que siguen Habiendo una mutación De este virus Incluso hay científicos Que hoy están estudiando Si la variable delta Que sucedió Y que hubo Y generó picos En Europa Y en Estados Unidos Porque acá no pegó Tan duro Y era porque Se presume O hubo ese estudio Estaba adelantando De que había otra cepa Más fuerte Que la delta Y ese montón de cosas Entonces Nosotros siempre Hemos tomado las decisiones Con los científicos Al lado Y decisiones Que han ayudado Y que han disminuido La tasa de contagios Y que hoy podemos decir Que a pesar De que nos ha dolido Cada muerte De esas 9 mil personas Que en Medellín Lastimosamente Se nos ha llevado El COVID-19 Que realmente Las medidas Que hemos tomado Tanto de restricciones Al principio Como de aperturas Controladas posteriormente Han dado frutos Y los números Nos respaldan Con respecto A ciudades Del país Y a ciudades Del mundo La última invitación Y para conclusión Yo Particularmente Esteban Yo voy a seguir Haciendo pedagogía Para que la gente Se vacune Para que la gente Sepa que es 14 veces Menos probable Que si usted Tiene la vacuna De morir Cierto Y que Todas las vacunas Han demostrado Funcionar Para prevenir La muerte Por COVID-19 En un alto porcentaje También en contagios Yo voy a seguir Insistiendo En eso Y con respecto Al tema jurídico Yo creo Que el Estado Y estoy de acuerdo Con la doctora Astrid La Corte Constitucional Debe unificar Su criterio Con respecto A las medidas De acá para adelante Con respecto A las personas Que deseen No vacunarse El país va bien En materia de vacunación Tenemos que seguir Con este proceso Ya vienen Las dosis de refuerzo Ya empieza La fase 1 Arrancó El día de hoy La fase 1 De la tercera dosis Por así decirlo Y va también A ser escalado En función De las fases Que todos conocemos En principio Mayores de 80 Después mayores de 60 Y así como las conocíamos La tercera dosis Y que por ejemplo Los mayores de 80 años Ya pueden ir hoy Por su tercera dosis Los mayores de 60 Y así Entonces seguiremos insistiendo Si usted no se ha vacunado Vacúnese La ciencia nos respalda No crean cadenas falsas Crean la ciencia Y crean todos los contagios Hoy podemos salir A una discoteca Podemos salir a un bar A un restaurante A un concierto Y siguen los casos Estables Gracias a la vacunación La evidencia científica Está soportada Y no crean falsas noticias Doctor Leopoldo Tres minutos Para su conclusión Usted me decía Que la conclusión A la que podemos llegar es Que no nos vamos A poner de acuerdo Pero Hay una cosa En la que si estamos De acuerdo Y lo primero Y el mundo Está de acuerdo Tenemos que mantener Las medidas De bioseguridad Y las medidas De bioseguridad Que os es reiterativo El uso del tapabocas La higiene de manos El distanciamiento El cumplimiento De protocolos Institucionales En las empresas En las fábricas En los supermercados Estamos llegando A los supermercados Y ya no hay alcohol Glicerinado Ya no Venga Volvamos a retomar Que ese reto Ese reto Europa lo está viviendo Y está diciendo Nos liberamos De todas las medidas Y se nos disparó La epidemia Y esa es una primera línea Y la segunda línea Fundamental Vacunémonos Estaba diciendo Esteban Hay estudios Que respaldan Lo decía Marta Hay estudios Que puede que digan Que no Cierto Pero hoy La organización Que representa La salud En el mundo Está diciendo Aquí están los estudios Que respaldan La vacuna Nosotros Tenemos La evidencia De los beneficios De la vacunación En Antioquia Como nos ha bajado La tasa De contagios La presión Sobre las camas Hospitalarias Sobre las camas De cuidados intensivos Y como ha bajado El número de fallecidos Y a eso Le seguiremos apostando Y hoy Con la apertura De la tercera De la dosis De refuerzo Para toda la población Como se planteaba Venga Vamos a arrancar Estamos insistiéndole A todos los prestadores Venga Reabramos Todos los puestos De vacunación Dispongamos Del suficiente Recurso Que nos permita En estos primeros días De diciembre De aquí Al 10 12 de diciembre Yo no me imagino La gente vacunándose En novena navidad Pero que aprovechemos Este tiempo Para vacunar La mayor cantidad De población posible Entre mejores Coberturas De vacunación Tengamos Menor riesgo Vamos a tener De contagios Con este crecimiento Que viene hoy Dándose en el mundo Y que nosotros también Se nos acaba el tiempo Pero usted me pidió Una interpelación Muy rápida Lo que yo quisiera Es dejarla Como la pregunta Frente a los niños A mí me preocupa Porque yo tengo Dos niñas chiquitas Entonces No hemos visto El ejemplo Por ejemplo De Biden Vacunando Sus nietos Ni incluso De nuestro presidente Vacunando sus hijos Y es una preocupación De nosotros Como padres Porque Hay muchos estudios Que lo respaldan Pero también Hay otros estudios Que no nos terminan De convencer Entonces Yo no soy de antivacunas Pero esa preocupación La tengo yo Y la tenemos muchos padres Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Gracias a nuestros invitados Doctor Esteban Gracias Doctor Astrid Muchas gracias Por acompañarnos Doctora Marta Isabel Doctor Lopoldo Gracias por acompañarnos En un programa de opinión Y a ustedes Por supuesto Los invitamos Para que todos los miércoles A las 8 y 5 De la noche Estén aquí Acompañándonos En un programa de opinión Feliz noche Feliz noche Feliz noche